En el ejército de Nicaragua somos orgullosos soldados de la patria, inspirados en Sandino, Estrada y Celedón, por amor al pueblo nicaragüense, a sus héroes y mártires defendemos la paz, victoriosos recordamos al soldado, que cayó con el fusil entre sus manos, por sus hijos, por la patria y la libertad, ejército de Nicaragua, 40 años al servicio del pueblo nicaragüense, todo por la patria.